En esta cuarentena hemos descubierto que los héroes no siempre llevan capa y espada, a veces usan kepi o visten batas blancas, pero en este video quiero rendirle un homenaje especial a mi heroína favorita, la que aún cuide de mí como lo hacía cuando era pequeña. Se desperta temprano y me prohíbe que vaya con el estómago vacío a clases, aunque esta vez sea yo quien las dicta. La ve y reinventarse varias veces como cuando aprendió a hacer teletrabajo a los 64 años, o como cuando buscan nuevas recetas de postres para endulzarnos la tabla, y sobre todo cuando nos enseña a que a pesar de la distancia siempre es importante tener a la familia cerca. Ella no me pide nada, o sí, que la ayude lavando los platos o mantenga la casa limpia, pero nada de lo que yo pueda hacer será suficiente para agradecer todo lo que ella hace por mí. Porque aunque tú no lo sepas, te escuché contarle orgullosa a mis tías lo mucho que trabajamos y en quienes nos hemos convertido. Quiero que sepas que somos el reflejo de tu esfuerzo al formarnos. Gracias mamá. Feliz día.